Pues se tuvo una mala noticia donde se encontraron dos personas en la sindicatura de Topolobampo, en Navachiste, a la altura de Navachiste, ahí en el mar. En esa área fue donde se dio el avistamiento y todavía nos falta rescatar a otros dos. Estamos en esas labores. Ojalá tuviéramos una suerte diferente a la que tuvimos ayer. Pero bueno, nosotros estamos junto con la familia y no lo hemos soltado. Esa ha sido la instrucción del gobernador, que estemos muy atentos. Y las labores de búsqueda van a seguir haciéndose en las próximas horas.